Frenadeso Noticias Y que intentan distraer al pueblo panameño de los problemas que no dejan o no descansan en la vida de los panameños. En ese sentido el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales se pronuncia ante la faz del país a que no olvidemos que hay unas intenciones claras que se reafirman de parte de este gobierno de dar impunidad la serie de crímenes que han cometido los anteriores gobiernos. Incluyendo lo que actualmente sucede en la Asamblea de Diputados con la planilla 080, dejar esto en impunidad, hacer ver que se va a investigar y a la final ninguno tiene la moral para investigar al otro. Todos los órganos del Estado están en la completa corrupción y mala administración. Son pruebas de esto inclusive que en el órgano ejecutivo también existe una planilla que no está justificada con mil millones de dólares gastados. En el órgano judicial que está administrando justicia prácticamente está en el limbo por la no ratificación de los nuevos magistrados que ya deberían haber estado nombrados. No entiende el pueblo panameño, no entendemos nosotros cómo podremos hablar de administrar justicia en estas condiciones en que se encuentra el Estado panameño. En ese sentido nosotros tenemos acciones que anunciara el país, el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, una organización de Fren a Eso, también haciendo frente a los desalojos ilegales y criminales que está cometiendo este gobierno, que lo ha venido cometiendo desde que llegó a la administración del Estado, que ha dejado un saldo de muertos y heridos y en la última semana remitieron contra comunidades de Nuevo Jerusalén en Arraiján, Burunga, y que tienen en lista otras comunidades a pesar de estar hablando de dialogar en mesas interinstitucionales, siguen ejecutando lanzamientos de manera ilegales y con saldo de muertos y heridos y detenidos. Esto es bueno que se recalque ante la faz del país de que este ha sido uno de los gobiernos, en el periodo en el cual se ha ejecutado mayor cantidad de lanzamientos con mayores saldos trágicos para la población. En ese sentido entonces, Mocona FB se va a estar manifestando el día miércoles a las 8 de la mañana desde el puente de la cervecería a la instalación del Ministerio de Vivienda, donde esperamos ser atendidos por esta Comisión de Gobierno y allí seguir adelantando lo más que se pueda las legalizaciones de nuestras comunidades y también manifestar ahí nuestra posición firme de no a los desalojos y que es una violación flagrante a los derechos humanos contactados y ratificados por el propio Estado panameño. Además de eso, nuestras organizaciones siguen en pie de lucha, sigue el conflicto en la minera, los compañeros de Suntra están siendo objeto de graves represiones, de detenciones ilegales y que además de eso se niega a ejecutar órdenes de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo de reintegrar a compañeros que han sido ilegalmente... Se ha declarado que ha sido ilegal su despido y por lo tanto tiene que ser reintegrado a su puesto de trabajo. La empresa se niega y además de negarse, la Policía Nacional se presta para impedir esto y además reprimir a los trabajadores que reclaman que se cumpla una orden de la autoridad administrativa. En el lado de nuestros compañeros campesinos también denunciamos la privatización de fuentes de agua para empresas privadas que pretenden convertir las fuentes de los ríos en embotellamientos de agua para vender a la población. Este es un caso que se está dando en las poblaciones de La Pintada, en Cocle, en Llano Norte de Cocle. La empresa, una empresa privada, pretende adueñarse de los acueductos rurales gracias a que el gobierno se lo permite y se lo entrega en concepción y la población está sufriendo sin agua potable. Es lamentable que este gobierno siga con esa política de privatizar las fuentes naturales de recursos de la población a sabienda que esto es la vida de la población. Por otro lado, los compañeros trabajadores de Grupo Rey y Grupo Supermercado Romero se van a estar manifestando y frenando eso en ese sentido. Las acciones frenando eso somos solidarias contra los despidos injustificados que se han dado en el último periodo. Más de 500 trabajadores han sido despedidos y justamente, ilegalmente, de su puesto de trabajo, que son los grupos Romero y Supermercado Rey. Va a haber una movilización, manifestación para el día jueves que se va a estar anunciando la hora exacta de esta semana donde reclamamos no solamente el reintegro, sino que cese la persecución contra los trabajadores, que cese la represión contra los trabajadores humildes, de estos grupos y que el gobierno ponga fin ya al abuso de estos patrones que de manera ilegal privan el derecho al trabajo digno de los panameños, hombres y mujeres de estas empresas. Y mañana, compañeros, 17 de junio, conmemoramos 21 años de la caída, el asesinato del compañero Juan Santo Chobra de la comunidad de Puente Blanco, Changuinola. En 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, la administración del Ministerio de Gobierno por Martín Torrijos, se ordenó la brutal represión contra comunidades y fueron lanzados ilegalmente y asesinado al compañero Juan Santo, que cae un día como ayer, mañana, perdón, 17 de junio de 1997. Esto recuerda que ninguno de los gobiernos hasta ahora, los partidos tradicionales que hoy entran en franca campaña electoral, que pretenden venderse como víctimas unos de los otros, en shows mediáticos, ninguno de ellos ha respetado el derecho humano a la tierra y a la vivienda de la población. Mañana los compañeros van a estar manifestándose a las 2 de la tarde, desde Puente Blanco a Puente Negro, el sitio donde cae el compañero asesinado a mano de la Policía Nacional, por órdenes de Martín Torrijos y Ernesto Pérez Valladares. Nosotros, desde Frenadero, estamos apoyando todas estas acciones de nuestras organizaciones en contra del show mediático que han montado, la distracción que pretenden montar, en medio de todo siguen los problemas de la población, sigue la organización echando adelante nuestro proyecto de liberación social, de justicia para el pobre, contra las intenciones del señor Varela y todos sus socios de someter al pueblo al hambre, a la miseria y de burlarse en no hacer justicia contra los robos descarados que han cometido este y los anteriores gobiernos. Porque sin luchas, no hay victoria. ¡Viva la unidad del pueblo que lucha! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo que lucha! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Frenadeso Noticias! ¡Frenadeso Noticias! ¡Frenadeso Noticias! Gracias por ver el video.